ok aquí estamos de nuevo en mi cocina dominicana hoy le traigo a ustedes lo que es una sopa de fideos con bacalao esto va a quedar riquísimo divino hoy entonces vamos a presentar lo que son los ingredientes para esta sopa pueden ver acá tengo aquí la uyama media libra de la uyama picadita tengo cilantro malagueta usted le echa los granitos que usted quiera zanahoria dos zanahorias ahora le muestro cómo pelarla y picarla dos granos de ajo tengo acá las papas también picadita como la como es la cala uyama y el bacalao tengo media libra de bacalao y lo que no puede faltar los fideos media libra voy a echar de esta de esta bolsita ok entonces vamos a mostrarle acá que ustedes tal vez no saben este detallito la zanahoria ustedes le quitan la cáscara de esta forma hacen así con cuidadito eso es rapidito no no tiene que durar mucho con esto solo es para que se le vaya la la piel la cáscara que tiene que sencillo ahora vamos a hacer como está acá usted la parte en 2 la parte ya está lavada esto tiene que lavarlo ok y siempre lavarse las manos antes de cocinar siempre de la pica un poquito pequeña la parte en 4 que sí y así la va partiendo está lavada ahora que voy a hacer la voy a echar acá en esta agua que tengo hirviendo bien caliente he hecho las zanahorias primero porque son más duras ok ahí la dejó por unos minutos hasta que se se ablanden un poquito para luego seguir echando los demás ingredientes y vamos a ver cómo están las zanahorias todavía le falta un poquito mientras se ablandan más tengo que echarle un poquito de ajo como le dije y la malagueta para que vaya cogiendo gusto desde el principio este caldo sabroso ok lo dejamos ahí todavía falta un poquito más ok miren acá ya está bien las zanahorias están bien vamos a proceder a echarle los demás ingredientes las papas tenemos acá la oyama esto se lo he hecho yo juntos porque porque son de la misma textura se ablandan juntos ok zanahorias un poquito más dura le he hecho acá le voy echando el recado el cilantro le he hecho el bacalao y el bacalao no eche sal a la sopa porque el bacalao le da la sal ok con esa sal del mismo bacalao ya está la sopa y lo lava un poquito para que le salga un poco de sal y por último están los fideos también los fideos hay que lavarlo antes de echarlo si usted ve que falta agua usted le va echando hasta que todo esté bien cocido ok ahí la dejamos hasta que hierva todo pasen unos minutitos ok usted va viendo pasito hasta que todo esté blandito miren acá ya la sopa está entonces que yo voy a hacerla ahora que las llamas que están blanditas yo la voy a licuar algunas ok para que le dé un color bien lindo a la sopa y también le da otro mejor sabor coge un poquito de a la misma agua y la licúa ok no importa que se vaya con un poquito de fideos también para que la ponga un poquito más más espesa eso si usted quiere que hizo su gusto yo lo hago porque me gusta un poquito de agua más o menos así miren acá miren acá así está bien entonces la hecha acá y miren que linda queda esa sopa pero eso ya cuando está la sopa vean acá ya esta sopa está para servir miren que color más bello y rica también ese olor que tiene pescado ese bacalao riquísimo ok esa sopa le da mucha energía usted la puede usar ahí para cena desayuno y para también el almuerzo ok entonces ya está la sopa vamos a sacarla miren acá miren acá el bacalao está bien bien blandito miren acá ya está espero que le guste acompaña la beca sabe es riquísimo y está una rica cena desayuno almuerzo ok espero que le guste likes comentarios compartir por favor y muchas gracias bye bye